Lo que me gusta de los colegios es que son más bonitos y chéveres, y podemos estar más tiempo con los profes que saben mucho más de las materias que enseñan. Bogotá duplicó el presupuesto de educación y ahora lidera la puesta en práctica de la jornada completa. Eso me gusta de Bogotá Humana. Alcaldía Mayor. Bogotá Humana.